Era más fresca que el nido, branco en flor, y en esa cunca ya destino, calle perdida, dejó un pedazo de vino, y se marchó, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al final daré mi pensamiento, el perfume de naranja en flor, promesas humanas de un amor, ellos escaparon con el viento, después qué importa de él después, toda mi vida es el ayer, que me retiene el pasado. Eso es mi vida. Terno y vieja juventud, que me ha dejado cobardado, como un pajarro sin luz, que le habrán hecho mis manos, que le habrán hecho, para lanzarme en el pecho, tanto dolor, tanto dolor, dolor de vieja bolet, calle perdida, dejó un pedazo de vida, naranja en flor, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al final daré mi pensamiento, perfume de naranja en flor, promesas humanas de un amor, que se escaparon con el viento, después qué importa de él después, toda mi vida es el ayer, que me retiene el pasado, eterno y vieja juventud, que me ha dejado aquí cobardado, como un pajarro sin luz. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!